Yo también quiero felicitar a Wilton porque es un joven que es nuestro, que nos representa de manera digna en la competencia, sobre todo en bicicleta, esto es ciclismo, que a la gente le gusta tanto, en este caso pues la modalidad de mountain bike. Un abrazo muy fuerte para Wilton, como Franco Macorizano. Miren, yo tengo dos temas que me gustaría tratar, yo estoy en movimiento, de hecho aquí en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, y es posible que usted escuche un ruido, lo que pasa es que no quería, se lo comentaba a Jessica Sirio, dejar pasar la oportunidad de comunicarme con toda la gente que nos sigue en cada tarde. Ayer, en la mañana, se juramentó de hecho la Asociación de Clubes y Ligas de la provincia de Duarte, una institución perteneciente a la Federación Dominicana de Clubes de todo el país, y que tendrá un objetivo principal, que es el fortalecimiento y el fomento del deporte a través de los clubes de liga y demás capacitación y formación. A mí me gusta mucho, esto se lee muy bonito y se escucha muy bonito en palabras y escritos. Esto es algo que ha estado funcionando en el país, posiblemente muchos de nosotros no sepamos exactamente los beneficios, porque no teníamos una asociación allá, pero escuchando la parte donde Héctor Castillo va a presidir o ya está presidiendo en un consejo directivo que tú igual perteneces y te felicito, porque hay que dar pasos, hay que aportar al deporte, a la sociedad dominicana a través de lo que tú sepas hacer, en este caso del deporte, por eso te felicito, porque acompañar a Héctor no te vas a arrepentir. Héctor no es un dirigente deportivo cualquiera, es una persona con capacidad de escuchar, de resolver situaciones y de diligenciar situaciones que se puedan ayudar. En este caso, desde ese punto de vista, capacitar a los clubes será importante, a las ligas será importante. Es un rango mayor que el que tenía como presidente de la ABAProdu, que se limitaba netamente a los clubes de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte. También como Unión Deportiva, sin restarle mérito a esta institución que por supuesto, en el papel debe ser la que riga toda la institucionalidad del deporte de la provincia, pero en el funcionamiento no es así. Todavía falta la concientización de todos los dirigentes clubísticos de respetar, de involucrar a la Unión Deportiva de la provincia de Duarte, que de hecho es el peldaño con el Comité Olímpico Militario. Es el canal por renta y hay que respetar eso. Pero allá no se respeta tanto y hay que hacerlo. Ahora con la presidencia de William Hernández, que ha regresado al frente de esta institución. Se nos fue, Junior. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con la conexión con nuestro compañero Junior Matrillé, pero vamos a tratar, ¿verdad? Ya él decía que va caminando y por eso parece que se corta la comunicación con nuestro compañero Junior Matrillé. Si podemos observar ahí la foto en pantalla, señor director, precisamente de lo que conversaba nuestro compañero Junior Matrillé, la juramentación de los miembros del Comité de la Asociación de Ligas, de Clubes y Ligas de la provincia de Duarte. Ahí podemos observar a los miembros de la directiva, incluso por ahí estoy yo también, que seré el encargado de Relaciones Públicas. También está Héctor Castillo, el presidente, como ya lo había mencionado nuestro compañero Junior Matrillé. Entonces, Sabina Hidalgo, que también está por ahí en las fotos, una de las dos damas que pueden observar ahí, precisamente atrás del compañero Héctor. Será la vicepresidenta, vicepresidente, mejor dicho. También estará por ahí Eligio Rojas, quien será el director de deportes. Manuel Gómez también, pues será de educación y cultura. Y entonces, se me quedan algunos. Ahí también está Toribio Paredes, quien será el secretario de organización. Alexandra Hernández será la tesorera, aunque no pudo asistir a la actividad desde el día de ayer, por razones personales. También está involucrada ahí Raidili Rosario, quien será la primera vocal, y Michael Armanza, quien será el segundo vocal. En fin, un grupo de jóvenes... ¿Quién es de la Cuyo Alcarroba? Ah, ese soy yo. Relaciones Públicas, sí. Relaciones Públicas, estaremos ahí también en la directiva. Un grupo de jóvenes, te refería a Jorge Luis, comprometidos con el deporte en sentido general en toda la provincia de Duarte, y sin duda alguna, que detrás de un hombre, como ya lo mencionaba Junior Matríguez, Héctor Castillo, que no es un dirigente deportivo cualquiera, sino conocido por sus funciones que ha tenido, también en los distintos deportes, incluso recientemente, al frente de la Asociación de Baloncesto de la provincia de Duarte, y ahora, pues al frente entonces de la Asociación de Clubes y Ligas de la provincia Duarte. Sin duda que estamos confiados en realizar un buen trabajo, es así Dios Todopoderoso lo permite, una nueva asociación, nueva en San Francisco, aunque ya lo decía Junior, la Federación Dominicana de Clubes y Ligas, en este caso FEDO Clubes, tiene ya un gran tiempo en el país, pero hacía falta que llegara a San Francisco de Macorís. Vamos a estar dando más detalles en lo que vaya pasando el tiempo, incluso tendremos unas reuniones mensuales cada jueves, donde estaremos tratando diversos temas, y muy pronto en torno a eso, pues estaremos dando los detalles en qué se necesita para ser parte de la Asociación de Clubes y Ligas de la provincia de Duarte. Pero como lo veíamos ahí, también estuvo presente, como decía Junior, William Hernández, quien es el presidente de la Unión Deportiva, también estuvo ahí el señor, el presidente de la Federación, de la Federación Dominicana de Clubes, estuvo también presente, incluso lo podemos observar ahí, un poquito a mi derecha, pues estaba ahí también, incluso fue quien estuvo encargado con la juramentación a todo el equipo, que será parte de la Asociación de Clubes y Ligas de la provincia de Duarte. Así que muchos éxitos, es lo que esperamos, y nada, fomentar el deporte, e incluso involucrar también a los diferentes clubes y ligas de San Francisco de Macorís y toda la provincia de Duarte con la sociedad. Ese es uno de nuestros principales objetivos en esta nueva asociación.